¡Gracias! 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 Quieres que me secante la esperanza Sé que es difícil para verte Tener el amor y querer Si tú no haces las poderes Cuenta conmigo yo acabé Te voy a ir Quieres decirte Quieres decirte Quieres decirte Que así como un sol morir Y en tus recuerdos No te confundes Eso es lo que te lo entiendo Es decirte que donde Me dio Y me vuelto en camino Y me vuelto en camino Que me vuelto en camino Por el corazón de mi corazón No No